Me tocó estar a cargo del Ejecutivo y poder venir a este acto al obispo fraile que nos dio muchos ejemplos y que debemos seguir los políticos muy especialmente, los ejemplos que dejó y que son de real importancia para la sociedad y muy especialmente trabajó mucho por Catamarca y eso es muy importante resaltarlo. Ese gobernador lo sacó un poco de tema y lo llevo a lo político. Digo, a nivel nacional en el Congreso se está tratando la ley de antidespidos y finalmente Macri hizo un acuerdo con los empresarios. ¿Cree que esto va a solucionar el tema de la ley de antidespidos, que no dé lugar al Congreso? Yo espero que le vaya bien. Yo aspiro a que el gobierno nacional le vaya bien porque si le va bien a él no va a ir bien a nosotros. Espero que todas las medidas que se estén tomando sean para bien. La esperanza que tenemos nosotros, como la tienen todos los gobernadores, como tenemos el pueblo en general, esperamos que todas estas medidas sean para bien y no sean un perjuicio en el tiempo para la sociedad. Ayer estuvo reunido con intendentes y funcionarios de la provincia, con el Consejo de Seguridad Vial para tratar estos temas. Sí, bueno, de seguridad vial nosotros nos reunimos con gente que maneja la seguridad vial en Córdoba y en varios países que asesoraron. Y bueno, nosotros también queremos ponernos también al tono de lo que ellos llevan adelante, ya que en Córdoba mermó muchísimo por este tema y bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Viendo y asesorándose y gente que entiende mucho el tema para que nos dé una mano tanto a la policía nuestra como al Secretario de Seguridad y todos que se sintieron muy conformes y vamos a seguir trabajando en esto para mermar paulatinamente este flagelo de accidentes, muertes en la ruta, en general, ¿no? ¿La idea es poder tener algunos, o sea, copiar un poco los proyectos de Córdoba para traerlos a Catamarca? Bueno, claro, a veces no se puede dar lo mismo porque no es lo mismo Córdoba que Catamarca por la diferencia geográfica que tenemos nosotros, un departamento muy alejado del otro, la menos cantidad de tránsito que tenemos, pero sí tenemos un flagelo muy grande que es el tema de los animales en la ruta y eso es una materia de trabajo y de ver la forma de resolver esa situación que ha costado muchas muertes ya, pero así también otros accidentes y que, bueno, que tenemos que ordenar, que tenemos que ser respetuosos de las medidas que se pueden ir tomando la sociedad muy especialmente en decir, bueno, me tengo que poner el cinturón, el que va atrás, el que va adelante y, bueno, mermar la posibilidad de muerte en un accidente, ¿no? nos contaba ahí que un choque a 50, 60 kilómetros, el que va atrás sale a una velocidad de mil kilos, o sea, con el peso es mil kilos. Entonces esas cosas nos tienen que impactar, nos tienen que preocupar y a veces por ahí decimos, bueno, me pongo el cinturón, el que va adelante, con tales anécdotas así, que por ahí ellos la cuentan y que por ahí dicen, bueno, el que va adelante que se ponga el de atrás, no, pero es tan grave la situación. Y por ahí tenemos también muerte por ese tipo, por descuido y no ponerse un cinturón. Y hay que mermar, hay que mermar esa cantidad de accidentes y muerte en nuestra provincia y por eso estamos trabajando en eso, acompañando la gestión de la gobernadora, bueno, porque ella me lo pidió y, bueno, voy a colaborar todo lo que más se pueda, más allá de estar en la legislatura, hay otras cosas que también hay que colaborar en el Ejecutivo y voy a estar presente. ¿Vice gobernador ha podido interiorizarse acerca de este acuerdo que ha logrado la gobernadora en Buenos Aires para la construcción de viviendas? Sí, bueno, es un acuerdo marco, en donde cuando hablamos de un acuerdo marco, hablamos de varias obras que pueden salir para Catamarca, pueden salir para Catamarca, viviendas, obras de infraestructura en general. Entonces, bueno, ese acuerdo marco estamos nosotros, bueno, esperemos que ya nos firmemos más papel y empecemos a tener los dineros. Eso es lo que, pero bueno, ellos tienen una metodología de trabajo y nosotros nos allanamos a la misma. En su momento el ministro de Gobierno, Gustavo Sadi, dijo que era momento de que el gobierno empiece a cumplir, el gobierno nacional empiece a cumplir con las promesas. Por eso que yo le decía a ella que Dios quiera que le vaya bien en varias iniciativas, varios proyectos, varias formas que lleva adelante el gobierno nacional, que le vaya bien para que nos vaya bien a nosotros. Y como dijo el ministro, es cierto, necesitamos el apoyo incondicional del gobierno nacional en lo que respecta a fondo. Que bueno, hemos firmado un montón de papeles ya, esperemos que sean los últimos.